El episodio de hoy con Luciano Díaz-Kof es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es lo suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble, porque no solo tenemos un internet rápido, pero también tenemos un internet estable y seguro, que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando estamos subiendo este mismo episodio a la plataforma. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetbr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetbr.com Y la segunda vez que ahí sí me dio más duro increíblemente que la primera fue cuando cumplí los 28 años y dije, bueno, yo nada más tengo un año de experiencia crediticia ahora mismo. ¿Qué hubiese pasado si a los 18 años yo hubiese tenido una tarjeta asegurada, hubiese sacado un préstamo de al menos 500 pesitos o mis papás me hubiesen puesto como otro user en la tarjeta? Tuviese ya 10 años de experiencia. ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Luciano Díaz-Kof, quien es inventor, ingeniero, empresario y autor del libro Freedom in Credit Cards. ¿Qué es la que hay, brother? Bienvenido al podcast. Hola, es la que hay tanto tiempo. Oye, eso es bien loco. Mano, tengo el placer de conocerte hace mucho tiempo. No nos veíamos hace mucho tiempo a la misma vez y salió el libro. Al fin, al fin salió el libro después de, bueno, más de un año en esta. Salió, está físico, está publicado. Mano, es loco porque yo me acuerdo de haber hablado contigo la primera vez de cuando salí del instituto, cuando sale el profesor Eric. Esto fue hace casi tres años. Casi tres años. Yo estaba viviendo en Nahuahu. Eso fue 2018. ¿Verano 2018? Sí, después de NGS. Sí, pero nosotros habíamos hablado de esto el verano antes de María. Claro. Que es que estábamos empezando a descubrir todo esto. Que fue loco porque esa semana de María nosotros estábamos juntos. Sí. Como cuando llegué a esa primera orden fue como que, ah, esta nos va a partir por la mitad. Sí. So, it was kind of... Son muchos momentos. Mano, creo que felicidades. Freedom in Credit Cards. Entonces, lo más lindo del libro creo que es, y tú lo mencionaste en una entrevista previa, hay muchos libros en cómo reparar el crédito. Este libro te enseña a cómo crear el crédito y darte realmente un step-by-step guide de qué hacer si no tienes idea cómo empezar a crear un crédito y cómo maximizar el uso de tarjetas de crédito que tienen un estigma bien fuerte a nivel social. Sí, gracias. Correcto. Y eso fue lo mismo que me pasó a mí. Cuando yo quise sacar la tarjeta de crédito, comenzar a hacer crédito, no tenía un step-by-step, no sabía por dónde comenzar, no sabía lo que significaba. Y ahí fue que empecé a estudiar y con los panas compartiéndolo de lo que estaban haciendo. Ellos me estaban diciendo lo que estaban haciendo ellos. Y pues a través de la experiencia, pues nos dimos cuenta que hay muchos misconceptions, hay muchos conceptos erróneos alrededor de las tarjetas de crédito. Y ahí fue que me di a la tarea de no solamente plasmar mi experiencia con las tarjetas en el libro, sino también atacar esos conceptos erróneos. Mira, vamos a hacer esto rapidito antes que se me olvide, porque ya se me iba a olvidar, así que tengo que sacarlo del medio. El libro está disponible en Amazon. Las primeras cinco personas que compartan este episodio, taggeen Luciano Díaz-Kof y taggeen Aventores en Líneas en el Story, esas primeras cinco le vamos a revelar la versión digital que está disponible ahora mismo en Amazon. Así que, repito, primeras cinco personas que compartan este episodio, no me importa si es Screenshot o si es en Spotify, simplemente compartan la foto, taggeen Luciano Díaz-Kof, Luciano 2C, 2F. Sí, correcto. Sí, exacto. 2C Luciano, 2F-Kof. Sí. Mentores en Líneas y esas primeras cinco personas le escriben a Luciano, me escriben a mí y se las vamos a estar dando. Listo. Vamos a hablar entonces un poquito de, antes de llegar al libro y hablar de crédito itself y todo lo que contiene, quiero hablar yo creo del joseo que fue a hacer el libro. Como que es un lado que quizás si estudiaste literatura o estudiaste cualquier mierda que escribe, pues puedes decir, ah, si escribir un libro es fácil, tienes un compendio. Tú eres ingeniero, es otra mentalidad, estamos hablando de números, estamos hablando de resolver problemas. Estas son horas largas, fue un proceso, me cabe y me consta. Y saludo al profesor Eric Custer, aunque como quieras no creo que escuche esto, no habla español. Algún día, algún día. Sí, hay que darle unas clasescitas y que venga Puerto Rico. Pero, uno, ¿cuál es esa metodología al fin y al cabo de realmente sentarte a producir y a parir un libro? Porque esa es la palabra, es fucking parirlo. Y dos, cuéntanos lo que se siente ser autopublicado. Porque cabe que consta que la campaña fue a través de Indiegogo, fue, bueno, self-funded, ¿podríamos llamarlo? ¿Es el término correcto? Bueno, fue no es self-funded, pero es... Fue crowdsourced. Crowdsourced. Crowdfunded. Exacto. Gracias al apoyo de todas las personas que, mano, confiaron en mí, que me dieron esos primeros 5 mil dólares de apoyo para poder hacer el libro, poder publicarlo, que me ayudaron y participaron en la toma de decisión de la portada, de cómo se iba a ver, que pudieron leer los primeros capítulos y darme feedback de eso. La experiencia está genial. Es un sentimiento nuevo ser autor publicado. Y aunque fue self-published, no tal así, porque es a través de la editora New Degree Press, que es la que se encarga de buscar el ISBN, que estén correctos, que los títulos estén correctos. Y ahí, pues, ellos le adjudican el número no solamente al e-book, sino también al libro en físico. El proceso de escribir un libro, yo no sabía cómo hacerlo, como mencionaste. Esto es de, pues, mi background es ingeniería, buscar soluciones. Es algo que ya está, por decirlo así, unos parámetros. Gracias a Dios, a través de, con el profesor, pues, pude adquirir nuevas destrezas, nuevas herramientas. Aprendí a hacer entrevistas, aprendí a cómo redactar, aprendí a hacer los párrafos y usar palabras de puente. Y fue un proceso de ocho meses de clases todas las semanas, de una a dos horas, de grupos y sesiones de estudio los fines de semana, donde tenía, yo tenía días y noches, que era cuando mayormente podía escribir, que no escribía nada. No escribía nada, no me salía nada, no sabía ni cómo empezar la oración, el párrafo, o cuál era la primera palabra que iba a usar. Y tuve también fines de semana que me sentaba y escribía dos mil, tres mil, cuatro mil palabras. Y eso lo tenía por dos o tres días. Después me iba en blanco y no había forma ni estrategia para sentarme a escribir. Así que es bien real lo que se conoce en inglés como este writer's block. Eso existe, eso existe. Y algo que me funcionó, que lo compartí con la editora, fue construir Legos. Construir Legos. Porque así yo distraía la mente de lo que estaba haciendo, de estar concentrado tanto en escribir y en buscar información de las tarjetas de crédito, y hacía un ejercicio manual que tenía instrucciones. Que no es como escribir, que uno tiene que ir haciéndolo a la marcha. O sea, en este caso no era, yo me distraía construyendo los Legos, construyendo las cositas, y a través de usar las manos iba resolviendo los problemas en la mente, y ahí de la nada cachaba una idea y me dejaba lo que estaba haciendo y entraba a escribir. Está el caret de mano, en verdad. Felicidades nuevamente. Creo que es súper cool lo que estás haciendo. Creo que educar a gente de crédito. Propósito Mentor en línea siempre ha sido poder crear un espacio de información y de inspiración que yo no tuve cuando empecé. Y eso específicamente que tienes en tus manos, que es el libro, es algo que no existía cuando yo empecé a crear crédito. Yo empecé a crear crédito a los 18 años y fueron semanas de buscar cómo yo podía abrir una cuenta de crédito o una dejeta de crédito, que yo pienso que lo hice mal porque ya estaba en la universidad y realmente no abrí una Discover, abrí una Secure, pero eso podemos hablarlo más a fondo quizás. Pero es complicado y por lo menos hasta cuando yo empecé a crear en Puerto Rico necesitaba 21 años para sacar una dejeta de crédito. No sé si todavía sigue siendo así. Sí, y depende de los bancos. Te lo aceptan. Hay otros bancos que también reconocen el authorized user desde los 16 años, desde los 10 años. Hay que escoger el banco. Para authorized users necesitas también buena relación con tu papá, que tu papá, o algún familiar conocido. O un colega, alguien que te extienda la confianza. Que está difícil, compañero. Pero, anyhow, vamos a hablar un poco de lo que es el crédito, lo que se llama esta gestión de crédito. La pregunta yo creo que es más fácil y siempre es buena para empezar el podcast. En Arroz Habichuelas, ¿qué es el crédito? Y en mismo Arroz Habichuelas, ¿cómo uno puede empezar a crearlo? Excelente, me encanta esa pregunta. El crédito es una herramienta financiera que tú puedes usar para abrir puertas que normalmente el dinero cash no te abre, no te da acceso. En otras palabras, el crédito te permite a ti accesar tasas de interés mucho más bajas y preferenciales que a través del cash no pudieses hacer, porque normalmente uno usa el cash, va a hacer la transacción y se acabó. Si tú fueses y tuvieses el conocimiento que tienes hoy en día, mirando tus 18 años, ¿verdad? ¿Cuáles serían tus primeros dos o tres pasos que tú darías para empezar a crear tu crédito? 100%, pues top three. Yo le diría a mis viejos, añádeme como author a user, papá, tú una tarjeta, mami una tarjeta. Abriría una tarjeta asegurada, que eso es como, por decirlo así, un micro préstamo donde voy al banco y, por ejemplo, el Banco Popular acá, coge 250 dólares, ellos me dan una tarjeta con un balance de 250 dólares, en caso que no lo pague, pues ellos ya están asegurados, y comenzaría con un préstamo, un préstamo sencillo, que puede ser co-dueño mi papá o mi mamá, o un credit builder loan, un préstamo para crecer crédito, que va a tener el mismo efecto. La intención de eso es poder tener unos pagos a tiempos y completos que ayuden a construir tu crédito. Así que yo haría esas tres cosas de inmediato. ¿En qué momento, o cuál es ese aha moment, para no ser redundante con la palabra, en la que tú te das cuenta que, mano, de verdad hace falta una educación en lo que es tarjeta de crédito? Que yo creo que es lo que le abre paso al libro, eso es como que es epifanía antes. Pues la primera vez fue cuando fui ya por fin, luego de estar cuatro años trabajando, teniendo mi propio negocio, generando ingresos, ahorré lo suficiente para ir a comprar la casa, voy al banco y el banco me dice que el mejor interés que me puedo ofrecer es de un 8%. Y bueno, yo le digo como que tú estás loco, eso no puede ser, yo sé que tú ofreces 3 y 4%, en una buena, por decirlo así, una buena economía, una economía que es sólida. Me dice, sí, sí, lo que pasa es que tú no tienes un historial de crédito, tú no tienes una empírica la cual yo puedo usar para basarme en prestarte dinero. Y yo, ok, ¿y qué significa eso? Pues que tienes que hacerlo, no hay de otra. Esa fue la primera vez que después de tanto trabajo, de tanto ahorro, no pude comprar la casa. Y ahí me despertó la intriga a conocer qué es crédito, cómo funciona y cómo lo comienzo. Y la segunda vez que ahí sí me dio más duro, increíblemente, que la primera, fue cuando cumplí los 28 años y dije, bueno, yo nada más tengo un año de experiencia crediticia, ahora mismo, ¿qué hubiese pasado si a los 18 años yo hubiese tenido una tarjeta asegurada, hubiese sacado un préstamo de al menos 500 pesitos, o mis papás me hubiesen puesto como author user en la tarjeta? Tuviese ya 10 años de experiencia. ¿Qué son 10 años de experiencia comparado a un año? Mucho, 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 porque ya con 10 años de experiencia ya tú tienes un historial casi súper sólido que los bancos te van a estar llamando a ofrecerte dinero en vez de tú tener que ir a donde ellos a buscar el dinero. Tú hablaste de empírica y yo creo que nos podemos ir un poquito profundos en esta conversación. Hay distintos tipos de FICO, que FICO no es necesariamente la empírica, pero es un nivel de métrica que utilizan los bancos. Me corrigen más o menos las palabras. Es un credit scoring model. Es un modelo para el credit score. Los distintos FICO, hay distintos FICO para distintas, sea la tarjeta, el FICO para préstamos personales, para casa, todo va a variar y es un balance. ¿Cuál tú crees que es la mejor manera para uno comenzar en términos de esos FICO siendo pues vanguardista, no sé si es la palabra vanguardista, pero mirando un futuro, sabiendo que quizás, y esto fue lo que a mí me pasó reciente, hablando de la experiencia, porque esto no son recomendaciones financieras, esto es basado en experiencias, tanto de Luciano escribiendo el libro, y yo voy a hablar un poquito de las mismas personales, pero voy a sacar un préstamo exactamente para eso mismo, para entonces empezar a build out, aunque ya tengo mis tarjetas de crédito, pero para expandir en otras áreas de mi crédito, esa relación que tengo. cuando voy, lo que me ofrecen, creo que fueron como mil, dos mil dólares, porque aunque sí tenía un tremendo, una tremenda empírica, por el FICO 8, creo que esta es el crédito, el más reciente, creo que ahora están en el FICO 9, creo que yo estaba mirando FICO 6, o FICO 5, uno de esos números, entonces no machaba, y en ese momento para mí fue como que, wow, esto es bien interesante, y me molesté, porque fue como que, pero que cojones, porque tengo que, tengo que aceptarlo, porque si no lo acepto, nunca empiezo a crearlo, pero si digo que no, tampoco tengo otra opción, porque ningún banco me va a prestar más. Claro. So it's kind of a weird relationship, cuando vas entendiendo en estos primeros pasos, porque tampoco te lo enseñan en la escuela. Para nada, para nada, yo vine a aprender de esto en los últimos años, y fue a cantazo puro, y a través de las experiencias de los colegas y amigos. Para comenzar, FICO es el modelo crediticio, ellos lo que hacen es, ellos tienen su propio modelo, su propio algoritmo, su propia ecuación, que de todo lo que influye en el crédito, ellos te dan un número. ¿Qué es todo lo que influye en el crédito? Pues, cuántas tarjetas tienes, la experiencia que tienes con las tarjetas, los hard inquiries, si no has pagado en alguna tarjeta, y también el tipo de crédito que tienes, ese es el credit mix. En esto me refiero, que no solamente hay tarjetas, eso también incluye los préstamos hipotecarios, los préstamos para el carro, los préstamos personales, hasta los préstamos estudiantiles. Así que, si ustedes me están escuchando, y están pensando, bueno, pues yo no tengo un préstamo personal, no tengo una tarjeta de crédito, yo tendré, yo tendré un credit score, pues sí, lo vas a tener, si tienes un préstamo estudiantil, que ya está reflejado, en tu historial. Lo que pasa con el FICO 8, FICO 9, FICO 6, depende de los bancos. El más nuevo es el FICO 9, que es el modelo nuevo de ellos, y no, todavía no todos los bancos lo han adoptado. Hay bancos, por ejemplo, que todavía, como te pasó a ti, están usando el FICO 6, hay bancos, la mayoría de los bancos, el 90% del mercado, está usando el FICO 8. Pero eso solamente en lo que es para las tarjetas de crédito, y ese tipo de cosas. Exacto. Cuando vas a un préstamo de hipotecario, ya eso es FICO 5, 6, 7, cuando vas a un préstamo de carro, eso es 2, 3, 4, y todo banco usa la versión que ellos entienden es la mejor, para determinar cuánto dinero te prestan. Así que, it's a gamble. Ok. Vamos a hacer, yo creo que dos preguntas puntuales. Ajá. Una, ¿por qué tenemos que empezar a perderle el miedo a las tarjetas de crédito? Y dos, ¿por qué no solamente perderle el miedo, también tenemos que romper el estigma que hay con la educación de la misma? Cualquier que te conteste primero. En orden. Vamos con por qué tenemos que perderle el miedo, que yo creo que es lo más común. Sí, 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 hay un miedo increíble, fantasmal a las tarjetas de crédito, y yo partí del lado desconocimiento. Y ahí fue que empecé a hablar con los colegas, los compañeros, y ellos me empezaron a decir, no, que las tarjetas de crédito significa que tienes deuda, que no, que las tarjetas de crédito no es bueno para tu crédito, algo que no cuadraba conmigo. Hay que perderle el miedo al crédito como tal, porque es una herramienta financiera disponible para todo el mundo. Eso te va a ayudar a poder conseguir adquirir otros productos financieros en el mercado que normalmente no están available para ti. En otras palabras, la mayoría de nosotros no vamos a poder, incluyéndome, no vamos a poder comprar la casa de nuestros sueños cash. En otras palabras, yo no voy a poder trabajar 10 años, 20 años, ahorrando con el mismo salario, porque en estos tiempos tan cambiantes, que se mueven tan rápido, no siempre está buscando y mejorando. Bien poca gente va a poder tener ahorrado 300 mil dólares para ir al banco y comprar la casa cash. Eso, para mí, para la mayoría de nosotros, va a ser irreal. Ahí es que entra el crédito. Ahí es que, con la educación financiera, conociendo cómo funciona el crédito, usted puede ir al banco, decirle, yo tengo esta intención, tengo este dinero, estoy preparado, tengo una buena base, pues en vez de, también, en vez de perder 300 mil dólares de cantazo, pues bueno, vas comprando el producto, vas comprando la casa, vas comprando el carro a plazo. Que eso, si tienes la educación financiera y tienes la disciplina, no vas a tener ningún problema ni al corto, ni mediano, ni largo plazo. Es más, te va a ayudar. ¿Por qué crees que tenemos que romper el estigma de la educación? Todavía, todavía no, no entiendo por qué eso no, no se hace. Todavía no entiendo por qué no se educa a las personas en todas las herramientas financieras, porque esta no es la única. Tenemos lo que son las giras, los 401k, los ahorros, cómo, cómo funciona una simple cuenta de, de, de cheque. Cómo, qué yo hacer, estoy ingresando cierta cantidad de dinero, qué hacer con mi dinero. Y, bueno, y te lo digo yo, que, que mi background ingeniería mecánica, a mí en ningún momento me dieron una clase en las dos universidades que estudié sobre, sobre, sobre esto, no, ni una clase introductoria. Yo vine a aprender a, a cómo abrir una cuenta, cómo sacar una tarjeta de crédito, cómo, cómo tener distintas cuentas cuando empecé con los negocios. Porque todos sabemos acá que no podemos tener una cuenta donde, donde se basan todo, todo el dinero. Claro. Tenemos que romper ese estigma, porque si no, son como, como lo estaba hablando con un colega, son las cadenas generacionales. Tenemos que romper con esas cadenas generacionales, y la única forma que nosotros tenemos para hacerlo es a través de la educación financiera. Son las creencias por herencia que adquirimos. Sí, 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 me pasó. Mis viejos siempre me dijeron, saca una tarjeta de crédito para que puedas comprar una casa. Cómo esas dos cosas se relacionan. A mí yo creo que es súper interesante, porque, en tu caso, por lo menos, el background de tu viejo viene de otro sistema monetario, que es una conversación súper profunda, y yo creo que, nada, simplemente nos ponen a reflexionar, porque hay ciertos países que simplemente no suelen ser crédito. La gente piensa que el crédito se usa en todos los lugares, pero no el crédito. Estados Unidos, quizás Europa, es lo más avanzado que tienen. Latinoamérica lo usa bien poco. Latinoamérica es mínimo. Sí, tú tienes países como Estados Unidos, que fueron los que diseñaron el crédito moderno, y tienes países como Suecia, que el 90, 95% de sus transacciones ya son digitales. Así que tienes, pero eso trae un problema, que es otra conversación, donde tienes un segmento de la población que no está tan al día con lo digital y se están quedando un poquito atrás. Esa es una brecha digital que como quiera va a pasar. Creo que es parte de los avances. Lamentablemente también los avances tecnológicos son avances económicos. Sí. La tecnología no es barata. Mientras más tecnología uno tenga, yo creo que claramente dice tu nivel socioeconómico y el privilegio que tiene. Yo creo que esa es la palabra correcta. El privilegio que uno tiene para, pues, whatever sea en la vida. Yo creo que si lo tiene simplemente bendecido, pero también da para adelante. Pero es bien loco. Anyhow, volviendo a lo que son las tarjetas de crédito, volviendo a todo. Ahorita mencionaste cuáles hubiesen sido tus tres pasos si yo hubieses tenido el conocimiento a los 18 años. Sí. Con el conocimiento que tienes ahora, ¿qué tarjeta tú le recomiendas a un joven que, y no quiero decir un joven universitario, porque en tu caso, cuando tú sacaste tu primera tarjeta, ya tú todavía has salido de universidad. Ya estabas terminando, ya era un viejo, por ponerlo así. Alguien que acaba de entrar a la universidad me mira a mí y me dice la famosa palabra, un dinosaurio. Exacto. Quizás para muchos jóvenes que nunca han sacado una tarjeta, ¿cómo tú recomendarías quizás filtrar las opciones que tienes y cuál tú le recomendarías para empezar? Yo creo que el primer filtro sería la más fácil. La más fácil, la primera que te acepten. Si estás trabajando, si tienes un ingreso, vete al Banco Popular, al Banco Santander Cabra First Bank, al Oriental, no se olviden de las cooperativas. Las cooperativas es otro banco de la comunidad y el trabajo de ellos es ayudar a la comunidad. Así que no las descarten, no las dejen a un lado, siempre tengan en consideración, no solamente para las tarjetas, también para los préstamos personales, para la casa, para el carro, para todo lo mismo que tú vas al banco. Si ya tienes un ingreso, puedes ir al Banco Popular, por ejemplo, ellos nada más te van a pedir, bueno, en este momento, porque esto cambia, los últimos seis meses de cheques cancelados y una carta que diga que estás empleado por cuánto tiempo y devengando X cantidad de dinero. Y a través de eso, ellos te, como ya tú tienes algo seguro, tienes un ingreso seguro, pues ellos te van a ofrecer una tarjeta. Yo te recomiendo que le digas que sí, aunque sea de 500 pesos, de 1000 pesos, aunque sea la tarjeta más porquería de ellos, con la intención solamente de comenzar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es irte a Discover, que tiene tarjetas de estudiantes. Otro ejemplo es irte a Una City, que también tiene un low entry bar para todas aquellas personas que no tienen crédito y que quieren comenzar. Tú mencionaste que quizás puede ser la tarjeta más porquería. Y eso es bien usual, normal, que es lo que estábamos hablando, ¿me entiendes? Cuando sacas tu primer préstamo personal, probablemente también va a ser súper porquería, porque al fin y al cabo yo creo que no es el rat race, pero es como que la carrera del hamster loop, como que si tú no coges eso, pues nunca vas a crearlo y el banco, pues cuando vuelva y necesites de verdad, te van a ofrecer lo mismo que le dijiste que no hace par de años. Eso es un estado raro. Y me refiero a porquería comparando a otras tarjetas que ya tienen una no al fin, que te dan puntos. Me refiero a tarjetas que son sencillamente que te dan un por ciento de cashback o un por ciento de puntos por todas tus compras. A eso me refiero, algo básico, que sea tu base, que sea la primera tarjeta que a ti te va a ayudar a comenzar tu crédito y que, bien importante, nunca la vas a cerrar. Nunca la vas a cerrar, ni de aquí a 10, 20, 15 años no la vas a cerrar porque tú cierras eso, tú vas a cortarte tú mismo, por decirlo así, las patas, porque vas a estar saqueando de tu crédito esos 15, 20 años de estar construyendo crédito. En ese caso, que, y en mi caso personal, tengo una tarjeta que fue la primera que saqué que no la uso tan frecuentemente. ¿Cada cuánto uno debería usarla para mantenerla activa? ¿Cuál debería ser el uso de una tarjeta que, como tú me dices, puede ser simplemente la lowest entry bar para ponerle y no decirle porquería? Sí, una o dos veces al año. Una o dos veces al año te olvidas de ella, la dejas ahí. Yo lo que tengo es un Excel que lo chequeo todos los domingos, igual que los domingos para mí son los días de finanzas personales, ahí yo chequeo todas mis cuentas, todos mis ahorros, todas las inversiones, la ir a 401k, las tarjetas de crédito, los balances, y ahí yo chequeo la fecha. ¿Cuándo fue que la última vez que la usé? Ah, caramba, tengo que usarla. O si, o la tiras en el armario y es como que, diablo, me acordé de esta tarjeta, déjame usarla. Y es cuestión de ir a Walgreens, comprar una tarjeta de una botella de agua con ella y pagarla. La intención de esto es para, uno, no dejar de usarla y que se mantenga en tu crédito y dos, que va con la primera para que el banco no te la cierre. Así que, esa tarjeta que no usan nunca, saca la facial una vez, paga una botella de agua y la vuelves a guardar. ¿Es una posibilidad uno negociar quizás ese porciento de interés que te dan en la primera tarjeta de crédito o simplemente uno tiene que aceptarlo porque, again, volvemos a ese never ending loop? Sí. Cuando a ti te aceptan una tarjeta, el interés que a ti se te ofrece y que después se te da depende de muchos factores. Además de tu credit score, depende de tu perfil crediticio. En otras palabras, cuántas tarjetas tienes, cuál es el límite de las tarjetas, cuánto tiempo tienes con las tarjetas, si has tenido, si has sacado deuda nueva, que esos son los hard pools, los famosos hard increase y eso es uno por cada producto nuevo de crédito que saquen. Como hablamos, son las casas, los carros, los préstamos. Todo ese interés depende de todos esos factores y de tu empírica, de tu credit score. La primera vez que tú sacas o cuando sacas esa primera tarjeta, a ti se te va a ofrecer eso y, bueno, te voy a decir que no hay break de negociarlo esa primera vez. ¿Por qué? Porque va a ser muy probable la primera vez que tú empieces la relación con el banco. Esto es muy importante tener relaciones con los bancos y relación es cuestión de abrir una cuenta de cheque bajo ahorro, ponerle 100 pesitos, 50 pesitos y dejarla ahí porque para cuando necesiten la ayuda de ellos de aquí a 5 años, 6 años, 10 años, tú puedes llamar el teléfono y decirle oye, yo soy cliente de ustedes hace 10 años, no es que voy a ser un cliente nuevo. En cuestión de poder negociar el interés de la tarjeta, ahí sí necesitas ya pues un poquito más de práctica, un poquito, mucha, mucha relación con el banco, manejar mucho dinero con ellos. Eso fue algo que pude hacer con mis viejos recientemente, con la tarjeta de mis viejos, recientemente donde pudimos negociar el interés de la tarjeta de un 18%, que no está mal, es muy competitivo en el mercado, bajarlo a 10%, pero claro, estamos hablando ya de que mis viejos tienen una relación con el banco de más de 30 años, tienen cuentas de cheques, de ahorro, tienen varias tarjetas de crédito, así que necesitan pasar ciertas cosas para poder negociar eso, pero del saque no hay break de negociar el interés que de paso no te deberías de preocupar de él porque la intención de las tarjetas de crédito es poder pagarla por completo al final de mes o antes que te llegue la deuda. Oye, yo creo que eso es parte de la educación y el problema que ha habido con el estigma de las tarjetas, que las personas piensan que las tarjetas de crédito es para comprar algo de mucho dinero y entonces pagarlo poco a poco, pero si tú usas las tarjetas de crédito igual que usas una tarjeta de débito, si tienes el dinero, la usas, pagas, haces el pago de la tarjeta normalmente o cuando sea, la diferencia es que te van a pagar algo o, ¿verdad? Depende de la tarjeta, puede ser cashback, puede ser puntos, travel points, reward points, whatever the fuck sea, dependiendo de tu tarjeta, pero tienes un retorno en el uso por lo menos, ¿me entiendes? Una tarjeta de banco regular, una tarjeta de débito, de débito, no te hace eso, tú gastas, la pasaste por ahí y el banco te dice gracias. Gracias. Y dos cosas muy importantes en ese punto, la primera es eso, cuando tú usas el dinero cash, el líquido, el billete, el dólar, tú compras, hacen las transacciones, compras el producto o el servicio y se acabó, no tienes una recompensa por decirlo así. Con la tarjeta de crédito, bueno, pues te dan un por ciento o te dan dos por ciento o te incentivan a usarlo un poquito más para que después de gastar cierta cantidad, pues tienes un poquito, te dan unos puntos o te dan cashback como mencionas. La segunda nota muy importante en eso es siempre usar las tarjetas de crédito en vez de la de débito. ¿Por qué? Porque cuando tú usas la tarjeta de débito, estás usando tu propio dinero, tu propio cash y en el caso que a ti te roben el número de la tarjeta o te roben la tarjeta o te roben el strip, a quien le van a estar robando el dinero es a ti y el banco normalmente se tarda 45 días en bregar con eso, en llegar a la conclusión, hacer la investigación. En cambio, si tú usas la tarjeta de crédito, ¿a quién le van a estar robando el dinero? A ti no es, es al banco. Y al banco ahí sí te va a decir, no, no, no te preocupes, te voy a cambiar la tarjeta, tienes tarjeta nueva, eso no lo pagues, yo voy para encima. Así que siempre usa tarjeta de crédito, no jangues con las de débito. Mira, esto ya es experiencia personal y no fue que me robaron dinero, pero un cargo inesperado como quiera, creo que es una buena historia para contarlo. Sí. Recientemente, recientemente estuve en Nueva York y en uno de los city bikes, una city bike, me enganchó bien y estuvo 24 horas cobrando y corriendo la bicicletita esa. Me parece que es una morupidez, porque es de morón y es de estúpido que una aplicación piensa que yo puedo estar corriendo 24 horas bicicleta. Como que piensan que yo soy tremendo atleta, lo agradezco, no tengo ese calibre todavía. Es otro problema ya a nivel técnico, pero de momento, esa mañana yo me levanto con un cargo de 157 dólares de city bikes y yo, puñales, yo no gasté 157 dólares. Gracias a Dios, Lyft y City Bikes, que son quienes manejan esa compañía ahora mismo, lo resolvieron. Pero si no, gracias a Dios que fue en una tarjeta de crédito y no fue en mi cuenta de banco, porque ese ha sido mi cuenta de banco, si me daban el crédito iba a ser la una semana, una semana y media cuando Banco Popular decidiera. No, normalmente en 30 días. Exacto, en tarjeta de crédito fue... Y si es que ellos hacen la investigación bien y se dan cuenta que no fue el rol tuyo, que fue el rol de la compañía. De ellos, claro. Y en esa nota, yo viajé recientemente a Luisiana y pagué todo el viaje con la tarjeta de crédito, claro, la tarjeta de crédito que tengo, me da unos puntos increíbles para cada vez que viajo. Y pasó lo siguiente, no llegué al segundo vuelo porque el primer vuelo se atrasó porque había mal temporada, me cerraron el gate en la cara, fui a reclamarle a la aerolínea, la aerolínea me dijo que no, que no hacen nada de eso, que no tienen partner, así que tuve que comprar un vuelo nuevo con otra aerolínea para salir rápido a Nueva York porque se supone que estuviese a las 10 de la mañana en Luisiana y eran las 3 de la tarde y estaba en Nueva York, al garete, y bueno, bien monesto, pero pude llegar a Luisiana. Pasaron los días, llamo a American Express, que tiene un servicio al cliente de calidad, tiene el derecho, tiene el mejor servicio al cliente del mundo ahora mismo, y le expliqué la situación. Y en menos de 3 días, no solamente habían resuelto el problema, ya me habían hecho el refund entero por el viaje entero que pagué con esa tarjeta. Sí, que eso es algo que quizás podemos mencionar, obviamente va a depender del banco y la tarjeta de crédito, pero hay unas protecciones adicionales que tú obtienes por usar tarjetas de crédito. Sí, 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 depende, como mencionaste, depende del banco y de la tarjeta. Tiene eso no solamente protección de las básicas de 24-7, que tiene alguien, tú puedes llamar y el banco está disponible, o si te roban, qué sé yo, el strip o los números. Hay tarjetas que te protegen por si te caes, por si se te pierde la maleta, por si te roban, es que se te roban el carro, por si pierdes el vuelo, por infinidad de... Hay tarjetas tan y tan buenas que te cubren casi casi todo. Una pregunta un poco egoísta, 100% egoísta, en un poco. Tú mencionaste ahorita lo que es esa primera tarjeta y quizás puede ser un poco egoísta, pero quizás hay gente que está pasando por esto mismo. Esa primera tarjeta normalmente es una tarjeta que tiene un poco límite de crédito, porque es la primera que te dieron, puedes tener 300, 400, 500. Si tienes suerte, una Discover te puede tener quizás 1000, con suerte. Pero ponle que empezaste con una Secure Credit Card de 300 dólares de Banco Popular. Vamos a poner ese ejemplo. si tú haces un Product Upgrade de esa tarjeta, ¿es lo mismo que cerrarla o porque como es un Product Upgrade se mantiene la historial de crédito con el banco? Se mantiene. Tú haces un cambio de producto, tú no estás cambiando la cuenta, tú simplemente estás cambiando el producto atado a esa cuenta. Eso es súper interesante y yo creo que es una pregunta un poquito más técnica, porque es algo que pasa, es algo que tú tienes una tarjeta quizás en tu bolsillo donde no es suficiente, las compras que tú haces en tu casa de agua, quizás no pueden pasar por esa tarjeta, pues es bien difícil usarla, por eso es que tú quizás tú mencionas lo de la botella de agua para mantenerlo activo y por eso es que te hago la pregunta, porque es un caso personal, yo tengo una tarjeta que no uso. Y no solamente pasa para hacer un Product Change o un Product Upgrade, también funciona para hacer un Product Downgrade. Por ejemplo, si tú tienes un año que viajaste todo el año, todos los meses y le sacaste el jugo a la tarjeta y el próximo año pues pasó algo que no puedes viajar o no le vas a sacar los beneficios como piensas, pues también puedes hacer un Product Downgrade al producto anterior a ese y te quedas de nuevo con la misma cuenta simplemente usando otro producto atado a esa cuenta. Hay distintas tarjetas y le hablamos un poquito pero para entrar yo creo que cada tarjeta va a depender de la persona, de las cuales sean las necesidades. Del estilo de vida. Exactamente. ¿Qué tú recomiendas? Va a depender de alguien del estilo de vida, pero tú recomiendas que una persona quizás se enfoque en una tarjeta más de cashback que quizás necesariamente no tenga un annual fee o que busque una tarjeta de puntos aunque tenga un annual fee quizás puede sacarle más por las compras que tiene. Claro. Esto es el estilo de vida de cada persona de la preferencia también. Si te quieres ir fácil, sencillo, directo al grano, bueno, bonito o brato, es una cashback sin annual fee. Eso es lo más fácil. Por ejemplo, una City Double Cash que ya tú sabes que te da 2% en todas las compras. De hecho, Wells Fargo sacó una tarjeta nueva esta semana, nueva al mercado que compite directamente con City, con esa de City Double Cash. eso es lo más fácil, lo más sencillo. Una tarjetita que te da 2%, siempre asegúrense que sea 2% o más, por favor, porque un por ciento en verdad no vale la pena. Claro, una vez salgas de la primera tarjeta, de la tarjeta inicial. Sí, no quieras de primera tarjeta tener una de 6%, ¿me entiendes? No hay break, no hay break, no hay break, no hay break. Bueno, sí hay break, pero tienes que empezar antes con, como te comenté, con los Afro Users, con préstamos, ese tipo de cosas. Si no, puede ser de cero tu historial crediticio. Sí. Tienes que tener por lo menos algún tipo de cojincito. Tienes que tener historial y experiencia. Yeah. Y eso es la tarjeta. La mejor tarjeta, yo creo, que puede ser una tarjeta que te dé un 3% o 4% en puntos en lo que más que tú usas o lo más que pagas, que en mi caso es comida y gasolina. Y eso es lo que, pues ahora, durante la pandemia, lo más que las personas han gastado en comida. Así que, una tarjetita que te dé el mayor beneficio por esos pagos que tú estás haciendo, esas compras que estás haciendo casi diariamente. Pero, de nuevo, se va a adaptar. Usted no adapte en su estilo de vida a las tarjetas, adapte en las tarjetas a su estilo de vida. Boom. Mira, cuando uno es quizás pequeño empresario, dueño de pequeño negocio, uno que, bueno, gente que quizás sale de un estilo de vida corporativo, que cuando una corporación y te pagan ya directamente y te deducen de tus planillas, yo creo un poquito más fácil tú sacar tarjeta porque puedes comprobar tus ingresos. Cuando tú estás empezando quizás un pequeño negocio donde los primeros 3, 6 meses, un año no te estás pagando, ¿cuál sería la recomendación de Luciano para quizás sacar una tarjeta de crédito o cómo sacar una tarjeta de crédito para el negocio en este caso? Y quizás usar eso como método de inversión y no tener que usar tu cash. Genial, excelente pregunta. Con mis años de experiencia, que son pocos, comparado pues allá a los que tienen 30 años, la primera ley, lo que he aprendido por Cantazo es págate. Lo primero que tú vas a hacer es pagarte. Págate primero, págate, págate. Porque así te vas a evitar muchos problemas más adelante. Por ejemplo, sacar la tarjeta de crédito, abrir una compañía nueva, abrir una cuenta de banco, sacar un préstamo para crecer la compañía o para tú invertir en la compañía. Así que, páguense primero. Segundo, abrir una tarjeta de crédito para la compañía es bastante fácil. Es lo mismo que abrir una tarjeta de crédito para la persona. Simplemente que en este caso vas a tener una compañía y esa tarjeta de crédito va a estar atada a tu compañía. La mayoría de los bancos te lo van a aceptar siempre y cuando tenga una garantía personal. En otras palabras, tú. Eso significa que siempre y cuando la compañía esté pagando, haciendo sus pagos completos en total o que no falle el minimum payment de la tarjeta, el dueño de la compañía no va a tener que entrar a pagar la deuda. En otras palabras, pues no se va a ser dueño de la deuda. Me imagino que para entonces tener una tarjeta corporativa o de negocio, porque hay diferentes corporate cards es otra cosa. Corporate cards es una cosa y business cards es otra. Para tener una business. Una business, sí. Porque ya corporate lo estábamos hablando recientemente de lo que quizás como los net 30s, net 60s. Cuando tú tienes una tienda y una corporación de Estados Unidos te da crédito por la mercancía. Eso es lo que estamos hablando de corporate. En el lado business, me imagino que obviamente vas a requerir, tú estás registrado en ARES, estás registrado en una LLC, una corporate, cómo funciona el nivel legal de lo que necesitas para sacarla. Eso es excelente. Yo tengo un capítulo entero de eso en el libro, se llama Business is Business. Bello. Y puedes tener la LLC, que está cool, está genial. Te van a pedir, pues claro, el número de la identidad. Esto depende también del banco. Cada banco tiene su escrutinio. Pues te van a pedir el número de la LLC, te van a pedir la dirección, te van a pedir también los ingresos y pues además de eso, en la segunda página o en la misma página, pues te van a pedir tu información. Si tú tienes tu propio negocio o eres sole proprietorship, que eres por cuenta propista, por decirlo así, que manejas un Airbnb o eres babysitter o eres Uber o da servicio a tus panas por 100 pesos, todos ustedes pueden sacar una tarjeta de business, pueden sacar una tarjeta de business, una tarjeta de crédito para el negocio. La diferencia es la forma que lo vas a solicitar, si es para una LLC o si es para un cuenta propista. Y en verdad la única diferencia entre esos dos es el nombre que va a salir en la tarjeta. Sí, exacto, porque son hasta las mismas tarjetas en el caso de American Express de momento tú miras entrar al web y es como que ah, mismo color, nada diferente. Sí. Just same shit. Sí. Mira, lo mencionaste el capítulo Business is Business, ¿dónde pueden conseguir el libro? Ahora mismo lo pueden conseguir físico y digital en Amazon, en Barnes & Noble y ya pronto en librerías físicas aquí en Puerto Rico. Boom. Mira, ya quizás hablando un poquito más de cómo uno puede maximizar el uso de las tarjetas de crédito. Sí. Eso ya es quizás como que el next step. Hablamos un poquito de cómo crear tu crédito, cómo esos primeros pasos sacando tu primera tarjeta de crédito. ya hablamos también un poquito si estás saliendo de tarjetas de crédito para el negocio. Pero cómo uno puede maximizar el uso de las tarjetas de crédito tanto en cashback o en puntos para, pues, yo creo que lo más común que se ve viajar de gratis, cómo sacar más referral points, invitar pana. ¿Cuáles son unos, vamos, dos o tres hacks que Luciano Díaz ha encontrado que son posibles para tú poder tener un estilo de vida quizás no incompasivo, ¿verdad? Porque técnicamente tú estás pagando, estás haciendo otras cosas, pero incompasivo es lo que está de moda. Vamos a ver como que el trending es. ¿Te entiendo lo que quieres decir? Sí, ¿verdad? Sí. Pues, como te comenté, las cashbacks son las tarjetas más fáciles de usar porque la usas y te dan el cashback al final del ciclo del mes, del statement cycle, tú lo puedes dejar en la cuenta o que te lo debiten. Ya el próximo paso son las millas o puntos para redimir en millas y viajes que ese, ahí ya estás entrando a un level medium experto porque ahí hay partners, por ejemplo, Alliance, las aerolíneas que están en Alliance que son unas cuantas que tú puedes, qué sé yo, mover los puntos a una, después comprar el pasaje y mover los puntos al otro y te sale más barato. Entonces, en los hacks, el hack más fácil es sacar tarjetas de crédito con welcome bonus es alto. Bueno, yo saqué el American Express Platinum en diciembre con un bono de 100 mil puntos y 100 mil puntos porque tengo una idea, dependiendo de la fecha y el rate, un viaje y de vuelta a Nueva York son 38 mil, 40 mil puntos. Así que el viajo de gratis, lo que pago son los impuestos que serían 40, 60, 60 pesos. Hay tarjetas también, acaba de salir la Chase Sapphire Preferred que de nuevo le pusieron 100 puntos, un bono de 100 mil puntos que eso es cuestión de sacarla y usarlo. Ese, bueno, no es tanto, es mitad hack, es mitad saber cuándo hacerlo porque vas sacando las tarjetas, vas acumulando los puntos y los vas usando. Otro hack también es ir viendo, como te comenté, cuáles son los partners de las aerolíneas y de los hoteles y ahí vas transfiriendo los puntos que te van dando, que puedes maximizar esos puntos cuando los transfieres. Un ejemplo de Chase que te lo dice Azaltán, mira, pues usa 4 mil dólares, te doy 100 mil puntos, en otras palabras son mil dólares, pero si lo usas para viajes, automáticamente con nosotros yo te doy mil doscientos cincuenta dólares o 125 mil puntos para viajes. Esos son, bueno, los detallitos, las cosas fáciles que puedes usar con las tarjetas de crédito para irte de viaje de gratis o pagar las cosas. ¿Siempre recomiendas transferir los puntos desde las aplicaciones internas o comprar los pasajes siempre desde los partnerships o las plataformas que te ofrezca tu banco, porque va a depender del banco, Discover tiene su plataforma, American Express también, City, etc. Correcto, se van a dar cuenta que la mayoría de los bancos tienen su propio portal de irse de viaje o de comprar productos y la mayoría son más caros ahí que si lo haces directamente en la aerolínea. Igual, las tarjetas te honran los puntos o el cashback que te dan cuando compras directamente a la aerolínea o al hotel. No siempre lo hacen cuando compras a través de kayak y esas plataformas que te dan un resumen de todo. No, tiene que ser directamente con el hotel o con la aerolínea. Pero también uno puede tener ciertos beneficios dependiendo de las tarjetas si lo compras directamente con la aerolínea, con los hoteles. Sí, 100%. Esa tarjeta que te comenté, la American Express Platinum, macho, me da, me da, si yo la uso para ir al Hilton o el Mario, me da beneficio ya de solamente rentar ahí. Claro. Me hacen el automatic upgrade, me dan el wifi gratis y me incluyen, ¿cómo se llama? Desayuno continental para dos personas. Y esa tarjeta también creo que es la Gold y la Platinum que creo que te da 100 dólares al año en Uber. Ah, tiene unos privilegios y unos purchase. Y ahora está con la pandemia, los 15 pesitos que me da la Max Platinum para Uber, se ha hecho un palo. Y ahora que también te incluye el Uber Pass, son mejor todavía. Son como una suscripción nueva que tienen, ¿verdad? La he visto en la plataforma, no he entrado a leer. ¿Cuál? El Eat Pass. El Eat Pass. Llevan un par de tiempitos y es un palo. Es para todas las personas que piden Uber una vez al día. O sea, es decir, cinco veces a la semana te ahorra un chorro, chavo, porque no tienes, no pagas delivery fee y te dan 5% en todos los pedidos. Eso solamente para, ¿cómo se llama? Para Uber Eats. Uber Eats y también cuando pides Uber, Uber Normales, también te dan el 5% de descuento. Si no, no, yo ahorro 20 pesos al mes en Uber. Ya lo, pero pedir Uber Eats cinco días a la semana, tú eres un caballote. No, no, yo no pido cinco días a la semana. Yo lo que pasa es que pido para la familia y los panas. Ah, bueno. Por eso. Sí, sí, ahí es diferente de los tachos. Una vez a la semana, cinco días a la semana que una vez al día eres tremendo cooperador de los negocios y los restaurantes locales. Ojalá todos lo hiciéramos, ¿verdad? Si fuese tan barato comer afuera. Sí. Eso es otro tema de conversación. Bueno, nuevamente, ¿dónde podemos conseguir el libro? Estamos hablando de Barnes & Nobles, Amazon. sí que de hecho ahora en Amazon está number one release en tres categorías y estamos number one top bestseller en una de las categorías. Estamos ya tercero en la segunda categoría, así que nos estamos moviendo, estamos despegando con el libro. Para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en línea, Luciano. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, yo un poco más relax y nos podemos ir en el viaje, probablemente la primera te guste. Si tuviéramos, si pudiéramos ir, ¿verdad? en esta película de Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? He hecho a los como 1.400 por ahí con el rey sol para poder hanguear con Luis XIV. Diablo, ahí me voy a tener que dar una casita historia, cuéntame un poquito más. Ay, me cogiste. Bueno, para los 1.400, yo creo que fue mediados o final de los 1.400, pues ahí está Luis XIV, que es el rey de Francia, que es conocido como el rey sol porque, hermano, ese macho tenía una visión de que Francia sea el punto, el centro del mundo y casi del universo y de ahí es que para esa época, ese periodo es que salen, hermano, los bailes, la etiqueta de vestir, la etiqueta de comer, creo que no sé si ahí o más adelante es que sale lo que es el champán francés, eso o ese tipo de cosas y también pues me gustaría ser pirata. Sí, pero la pirata te queda con la Barbie y el pelo ahora. Está hecho el pelo, el pelo. Van a verlo en la foto, Mr. Luciano Díaz tiene para dentro las cabelleras más envidiadas ahora mismo, yo creo, en la isla de Puerto Rico. Si algún día tu novia, tu esposa está buscando tips de pelo, ese es el segundo hobby de Luciano, pero sos calladito, sos calladito, eso nadie lo sabe. Sos calladito. Mira, segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Luciano Díaz? Life is Good. Life is Good de Drake con el otro tipo, se me olvidó. Yo no escucho Drake, so no sé. Ah, pues nada, pues es tremenda. Esa fue la canción que usé para anunciar que estaba levantando fondos para el libro. Pero ahora estoy pegado con Puchito, con Setangana, el español. Oye, Setangana está el madrileño. Me gustó mucho Hong Kong con Andrés Calamaro y El Veneno, el remix con José Feliciano. Mano, oye, la de Gypsy Kings también. Con la húngara. Papi, trae la Gypsy Kings de vuelta. Viste a el Tiny Desk, concert de ellos. Yo quiero hacer eso con los panas. ¿Qué, qué? Nada más por joder en la mesa. Sí. Mi hermana los otros días, creo que fue la que puse esa de Hong Kong con mi hermanita y ella me miró y me dijo, ¿dónde carajo tú sacas esta música? Y yo, ¿dónde carajo tú has estado que no escuchas esta música? ¿Cómo que? Exacto. Deja de escuchar Harry Styles, de escuchar tanta música gringa como que es. De percarado. La tercera pregunta, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Bueno, primero que todo, el primero, el mío, o por supuesto, mi libro te va a poner adelante de una manera que es la intención, es la idea que tengo con el libro. Pero fuera de ese, ¿qué tres libros les recomendaría a la audiencia? El primero te puedo decir que es Zero to One de Peter Thiel, ese fue con el que empecé. ¿En serio? Sí. ¿Fue tu primer libro? El mío también. Ese fue el, yo creo que yo te lo recomendé. No, fue tu hermano, fuiste tú tu hermano, porque de ahí donde yo, con una vez los conozco a ustedes, es que ellos realmente empiezan a entender todo lo que es empresarismo. Sí. Y yo creo que la palabra entrepreneurship yo la vine a entender con ustedes, con entrepreneurs. Para aquellos tiempos en el mes son los sábados. ¿Qué qué? Ya ahora dató el corillo. Si están escuchando, no voy a decir nombres porque se me van a quedar algunos. No es necesario. Pero el que sabe, sabe. Exacto. tres libros, ese, Zero to One. El segundo te puedo decir que es, lo tenía en la mente ahora, The Art of War, porque te enseña mucho, es el único libro que yo siempre tengo a la mano. te enseña mucho de cómo pensar, de cómo hacer las cosas. Y te puedo decir que el segundo es el de, es uno de Mil Cioran, que es un poemario, se llama The Prophet, que te enseña de la vida, la muerte, de relaciones, de negocios, de vivir, de navegar. es un resumen, por decirlo así, un compilation de lo que fue un año de esta persona en el pueblo y todo lo que aprendió. ¿Profit de ganancia o de profeta? De profeta. De profeta. Sí, del profeta. Es un poemario. Bellísimo. Ese sí es nuevo. Mentira, de Mil Cioran no es. Mil Cioran es el, el pesimista, es de Khalil Gibran. Bueno, ninguno de los dos sé quiénes son. El Mil Cioran es un pesimista, Khalil Gibran es el poeta de The Prophet, el profeta. Yo creo que la escuela de los pesimistas es bien interesante. Yo no los entiendo. No, yo tampoco. Los respeto, es como que la gritud dice gris, pero, mano, es como igual como con Sigmund Freud. Sí, quizás puedes ser el padre de la psicología moderna o el padre de whatever quiera llamarte, pero también eres la razón de la mitad de las depresiones actuales canto de cabrón. Como que, no sé si le estás tirando al agua o lo estás hundiendo más. Las dos, creo que es un genio, no se lo quito, yo creo que es tan genio que no lo entiendo. No solamente me pasa con él, me pasó también con Viktor Frankl, con A Man, el hombre en búsqueda de su propósito, A Man's Search of His Meaning. Sí. Él es el padre de la logoterapia. Ok. Igual, no, no, no doy pie con bola. Me gusta quizás un poco más escuela, no es pesimista, busco un poco más el propósito porque el propósito nos puede llevar en la vida. Todavía se me hace bien difícil entender esta conversación psicológica. No sé, quizás yo simplemente soy un poco más básico, como que amé mis principios de ser humano, de cavernícola y yo soy feliz. como que... Sí, yo soy cuestión de ser un tipo bueno, ayudar sin esperar nada a cambio, tener la fe fuerte y, mano, confiar en los demás, confiar que todo va a pasar y que va a estar bueno y que la gente es buena y que la vida es buena y nos quiere. Mano, just do good shit. Sí. Como que... Sí, sí. Do good shit y cuando el... El calma. Sí. Y cuando esté lloviendo, mira la vida como it's a beautiful rainy day. Yo le dije eso mismo hoy a una amiga que pasa siempre después que llueve, sale el sol. No te preocupes, todo va a estar bien. Es loco, ¿verdad? Suena cliché con cojones. Pero igual, tú sales un mal día y en estos días que en Puerto Rico yo creo que la pasada semana hemos tenido un clima bastante interesante, llueve todo el día a las 4, 5, 6 para llover y tú sales afuera y todo el mundo está tomándole foto al sunset. Sí. Pero nadie está hablando, todo el mundo está quejándose la lluvia hasta que sale lo bueno. Y yo creo que simplemente puede ser una reflexión en la vida que cuando maybe triste, media buena, whatever, no sé ni cómo va a ser lo que voy a decir, pero cuando estamos en esos momentos malos, we're just going through them. Como que pues, estamos jodidos. Sí. Y cuando de momento sale ese rayito de sol lo aprovechamos. Y creo que sería bien cool si simplemente podemos también en esos momentos que estamos jodidos, que estamos en el trabajo, mano, también disfrutárnoslo. Como salir un día afuera y mojarse la lluvia de vez en cuando es necesario. Y eso no solamente es una habilidad, una destreza de vida, también es la destreza de un empresario. Es ver o buscar o encontrar la oportunidad en todo lo que te está pasando o en lo que estás viviendo. Porque puedes decir, mano, estoy tomando un descanso, estoy, qué sé yo, en baja porque no me sale algo, no logro lanzar. Me pasó a mí que no lograba lanzar el libro y fue, what's the opposite of this? ¿Cuál es la oportunidad en esto? Pues puedo descansar, puedo tener la cabeza fría para cuando salga, puedo aprovechar el tiempo, mejorar lo que me falta que mejorar y lanzar. Luciano, cuarta y última pregunta. Actually, última pregunta del episodio. Aparte de comprar el libro Freedom in Credit Cards disponible en Amazon, Barnes & Nobles y pronto en librerías locales, ¿cuál sería tu último tipo de recomendación para cualquier persona que está buscando sea empezar o mejorar su crédito? Que empiecen, que lo hagan. Igual que cuando me preguntan cómo comienza un negocio, es comenzándolo, no hay de otra. Busquen las tarjetas que les gusten, busquen los bancos que les gusten, vean cuáles, puedes buscar así mismo el search, este minimum credit score for esta tarjeta o el approval rate de esta otra tarjeta y tratarlo, tratarlo. Oye, a mí antes de que me aprobaran una tarjeta, ya yo tenía cuatro hard inquiries, me acuerdo, eran dos de American Express, uno de Chase y uno de Santander, antes de que me aprobaran mi primera tarjeta. Que ese fue todo el trial and error y de intentarlo y de ver cómo funciona. y si puedo añadir una segunda recomendación, hablen esto con los panas, con los panas close o los panas que ahora estamos viendo mucho que tienen inversiones, que están en el stock market, panas que van hasta con los de cripto. Los de Forex. Pero la intención es poder hacer que la conversación de finanzas personales sea una normal, sea igual que hablamos nosotros de los deportes o hablamos de los carros o hablamos de que me gusta más la gene que el Cuba Libre, que a mí, yo prefiero el Cuba Libre, que cuando me vean pues me lo invitan y que sea ese tipo de conversación que es como que oye, ¿cómo te fue hoy en el stock market? Ah, pues hice esto. ¿Sacaste una tarjeta nueva o cuál fue el rendimiento en tu cuentita de ahorro? Pues es eso. Esa es la segunda recomendación. Hacer esta conversación una normal, una común entre los peers, los panas y hasta los propios padres y amigos de uno. Fuck yeah. Mano, nuevamente, ha sido un placer tenerte aquí en el episodio. Bueno volver a verte. Estamos hablando casi como un año y medio ya hemos de pandemia, un año y tres meses. Yo creo que como un año o año y tres cuartos me pido años que hasta no nos veíamos. Sí, demasiado. Hay que seguir, hay que acortar ese gap. Cuéntanos dónde podemos verte en redes sociales y website. Seguro. Me pueden escribir, me pueden alcanzar, me pueden ver en lo que es Instagram, Facebook, LinkedIn y mi página personal. Todos son iguales. Luciano Díaz Koff, Luciano con dos C y Skoff con dos F, S-K-O-F-F. Gracias, mami. Y nada, estoy a la disponibilidad de todos. Cualquier duda o pregunta, por favor, no duden en escribirme. Yo lo que quiero es ayudarlos, que no pasen por lo mismo que yo pasé, adelantarles el problema este del crédito y las tarjetas de crédito. Nada, estoy a la disposición de ustedes. Yo lo hago esto con el amor que le tengo a ayudar y a las personas. Así que cuenten conmigo para cualquier pregunta y si no la sé, la busco y lo hacemos. Mano, tú acabas de decir algo que es que aprendan y esto es para cerrar el último pensamiento, que aprendan de tus lecciones y de tus cantazos. Yo creo que en la vida normalmente el ser humano tiende a aprender mucho más por cantazos que por las lecciones de otros. Si deberías y si puedes aprender de los cantazos en el crédito otra persona, no solamente te va a ahorrar mucho tiempo, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza que van a ser innecesarios y vas a pasarla mejor porque el banco te va a prestar más chavo. Así que compren Freedom in Credit Cards y ponenla ya en Amazon, Barnes & Nobles prontamente en tu librería local. Recuerda, si eres de las cinco personas que ya nos taggeó porque esperaríamos que ya a este punto si nos estás escuchando hayas fucking compartido el episodio, taggea Luciano Díaz-Kof, Mentores en Línea. No olvides que nos puedas encontrar en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Cinco estrellitas, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y